En la actualidad, no solamente es importante que los funcionarios de gobierno planeen y ejecuten sus obligaciones, sino hay que hacerlo con la mayor transparencia y una periódica remisión de cuentas, de manera que los ciudadanos encuentren información del quehacer de su gobierno y esta comunicación fortalezca el tejido social para avanzar conjuntamente en la resolución de muchos problemas y de manera especial para atender las apremiantes necesidades de los grupos más vulnerables.